El único motivo por el que Tigres se desprendería de algunos de sus actores extranjeros es que algún equipo ofrezca un truco interesante, aseguró el presidente felino Alejandro Rodríguez. Reconoció que la América se ha acercado a preguntar por varios de sus jugadores, pero que hasta el momento lo que ofrecen no es atractivo para el equipo. ¿Ninguno de los extranjeros? Ninguno de los extranjeros. Menos de que haya un intercambio que sea beneficioso para el jugador y para el club, pero ahorita no lo anticipamos porque obviamente cuando preguntan por un jugador nuestro dijimos nosotros no queremos soltar a ningún jugador, ¿qué me ofreces en intercambio? De todos los que han preguntado, por los nuestros del otro lado no te quieren soltar también a sus estrellas y nosotros creemos que tenemos un equipo envidiado por muchos, me atrevo a decirlo y con toda humildad y entonces nos sentimos muy tranquilos y obviamente Ricardo está muy tranquilo con todos los jugadores que tiene y bueno, lo que vamos a agregar es precisamente para darle un poco más de fuerza. La América se ha acercado con nosotros pero obviamente hay ciertos y no voy ahorita a mencionar los nombres de los que nos pudieran interesar, pero sí, la América se ha puesto en contacto con nosotros para ver qué se puede hacer hasta ahorita, lo que ellos han ofrecido de intercambio pues no es algo que nos interese. Obviamente por Mancilla, el interés es por Mancilla, por parte de la América. Bueno, ha habido otros jugadores también que les han interesado casi casi de todas nuestras líneas, pero pues nosotros obviamente nosotros no nos vamos a descobijar en.